¡Hey! ¿Qué pasa amigos de YouTube? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy pero muy bien, aquí les habla su amigo Austin y continuamos en Clash Royale Ya saben amigos, que si quieren más de esta serie, por favor, vamos a reventar ese like Si no están suscritos, suscríbanse para más Y hoy quiero enviarle un saludito a nuestro amigo Juan José Escobar Silva Que nos dice, gran video Austin Si tú quieres ganarte un saludito, lo único que tienes que hacer es dejarme un like y un comentario Leo absolutamente todo Así que bueno amigos, quiero también saludar por aquí a los del clan A Nicolás, a Juanma, a Carlos, a John Elcrac y a Manuart Que fueron los que, bueno, han sido y a todos, ¿no? y a todos los del clan Que han colaborado con el cofre, que han colaborado con el cofre del clan Para el próximo estaré haciendo directo amigos Estaremos haciendo directo para intentar completarlo Así que por favor, a reventar ese like Y estén muy 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 pendientes Alguien también me escribía que como era el código del clan Es numeral 2RQ2JR9Y Para que participen Claro que sí amigos Así que, vamos a ver amigos Vamos a, bueno, vamos a jugar un poquito Vamos a jugar un poquitico Vamos a ver que misiones tenemos el día de hoy Recogemos por aquí el cofre gratis Uy, un recolector de elixir Que no nos viene nada más Unos duendes Y cerramos esto por aquí Vamos a abrir unos cofrecitos Un par de cofrecitos que tenemos por aquí guardados Vale, una carta especial El horno que tampoco utilizo Y a ver, dame algo bueno Por favor, este cofre Uy, el gigante noble amigos El gigante noble El gigante noble No he probado esa carta No la he probado Bien, 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 bien amigos El gigante noble Nuestro primer gigante noble Excelente Así que, vamos a utilizarla El día de hoy Vamos a utilizarla el día de hoy ¿Dónde está? ¿Dónde está el gigante noble? Vamos a usarla ¿Vale? Aunque cuesta un punto más Aunque cuesta un punto más Vamos a mirar que tal nos va Eh... Con esa carta Así que, hoy vamos a jugar dos contra dos Intentaremos llenar lo que es el cofre de coronas normal ¿Vale? Así que, le damos por aquí Compartir con el clan Así que, esperemos Si Eh... Jugar con alguien ¿Vale? Los del clan, como ven Pues, eh... Es activo, es activo Es lo que me guste Lo que me gusta Y hoy vamos a jugar con John el crack Que ha estado muy pendiente del clan Así que, vale amigos Vamos a empezar Vamos a ver Vale, se destruye la... Uy, pero ese gigante Por favor, ese gigante ¿Qué? Ese gigante ¿Qué? O sea, no entiendo por qué Ese gigante es como más gordo Que el gigante que yo tiré No entiendo Vale, no entiendo por qué es tan gordo ese gigante Y el de nosotros es como más flaco No ha comido como bien Vale, vamos a tirar por aquí A chispita Vamos a tirar a chispita Y a protegerla ¿Vale? Bien Tiramos por aquí unas arqueras Vale, vale, vale ¡Ay! No, 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 no Eso es Defendimos El problema es que Tenemos esa torre Demasiado Demasiado Dañada Vale, montapuercos Que causa algo de daño Pero no va a ser suficiente El dragón Tampoco va a poder hacer mucho Vale, lanzamos por aquí Una brujita Para intentar Defender Intentar defender Esa torre A ver Un cohete Lanzamos por aquí A chispita Y unos bárbaros Unos bárbaros Unos bárbaros Por aquí Se vinieron Fue pero con todo Amigos Vamos Que push Que push que nos están haciendo Un push bastante fuerte Y no creo que podamos No creo que podamos Sobrevivir Dos gigantes Vale Vamos 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 Que podemos No 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 Vamos a alcanzar No No vamos a alcanzar Nos tiran ahí Otro de estos gigantes Quedó muy 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 cerca Decaer esa torre Amigos Y vamos a ver Bueno Abandonó el suscriptor Pero bueno Vamos 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 Que Hay que intentarlo Hay que intentarlo Así que Invitamos a otra partidilla Amigos Porque hoy estamos En dos Contra dos Vamos a jugar más concentraditos Es que igual Ese gigante Es bastante Costoso Bastante Bastante Costoso A ver Bien Dispara otra vez Chispitas Por favor Bueno Bien A ver A ver Barril Lanza nuestro amigo Causamos algo de daño Pero en este momento Ellos Están teniendo un poquito más La ventaja Vale En cuanto a daño A las torres Vale Bueno En este momento No tengo como No tengo como Atacar Este gigante Vale Aunque no Esta carta No me está No me está Gustando mucho Este gigante A ver Aguantamos Tiramos aquí Esbirros A ver Bebé dragón Eh Y no cae Y no cae Que paso con los esbirros No No puede ser Amigos No puede ser Nos dieron Una paliza Increible Una paliza Increible Uff 3 a 0 Y yo creo que no Amigos La verdad es que no Es más caro Este gigante Prefiero utilizar El que siempre Hemos usado Vale Además de que Nos pide Uno menos De maná Así que bueno No pasa nada No pasa nada Vamos a seguirlo Intentando Hay que ganar Hay que ganar Así que Vamos a ver Vamos a ver Que tal se da Harina selvática Eh Vamos John Vamos 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 John Que hay que ganar Vamos A ver Vamos a enviar Es que voy a tirar El combito El que me gusta a mi El combito gigante Gigante Y brujita Buena 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 Sin embargo Vean A los esbirros Bien 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 Los esbirros Junto con el gigante Y montapuercos Causando Bastante Bastante Daño Así que Bien 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 Nada mal Bien 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 Nuestro Eh Nuestro aliado Está jugando Bastante Bastante Bien Ah Otra cosa Que yo iba a hacer Era cambiar Esa carta Vale No No Vamos Eh Nos tumbaron La torre Vamos con chispita Por este lado A ver No Ix Excelente Como me jodieron Ahí Como Me jodieron Ahí Así que Vamos a tirar Brujita Vale Hace un push Nuevamente Nuestro aliado Yo voy a intentar Defender Amigo Yo voy a intentar Defender No 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 puede ser Vamos A tirar Por aquí Unas arqueras Por favor Defiendan No Pero Que pasa Hoy Que pasa Hoy Con las Partidas Que pasa Hoy Con las Partidas Amigos Que pasa Hoy Con las Partidas No Estamos Teniendo Suerte Y Esta Carta También La Iba A Cambiar Vale Prefiero Utilizar Estos Que son Tres Y Nos dan Un poquitico Más De De Partida Vale De No Se Una Unidad Más Por Una Por Uno Delixir Menos La Verdad Es Que Vamos A Ver Vamos A Ver Vamos Con Toda Vamos Con Toda Vale Cargaron Con Todo Vamos Vamos Esperar A Chispita Vamos Chispita Carga No Las Brujas Causando Muchísimo Muchísimo Daño Vamos 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 Brujita Vale Esbirros Yo también Lanzo Esbirros Vale Bien Vamos A ver Si podemos Tirar Por aquí Un push Vamos 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 Vale Unas flechitas Por aquí Que no Están Que no Están Mal Vamos 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 Ahí Vamos Bebe Dragón No Puede Ser Amigos Pero Que Paliza Que nos Están Dando En El Dos Contra Dos Amigos Estamos Muy 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 Mal En El Dos Contra Dos Solo Una Corona En Tantas Partidas Pero Bueno Hay que Mejorar Hay que Mejorar Así Que Vamos A jugar La Última Vamos A jugar La Última No Pasa Nada Hay que Practicar Y hay que Mejorar Si o Si El Maso Amigos Estamos Bastante 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 Flojitos En El Dos Contra Dos Vale Cuando Antes Estábamos Ganando Cuando Antes Estábamos Ganando Bastante No Entiendo No Entiendo Que Está Pasando El Día De Hoy Vamos A ver Intentamos Cargar Con Bruja A ver Vamos Vamos Eso es Chispita Vale Aguantamos Un poquitico Vale Aguantamos 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 Antes de Tirar Al Gigante Uy Lanzan Torre Vale Vamos A intentar Tirar Un push Vale Unos Esbirros Por Acá Para Que Acaben Con Esa Torre Vamos Vamos Acaban Con La Valkiria Bebé Dragón Por Este Lado Vamos 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 Bueno Logramos Defender No 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 Ser Y lanzan Otra Torre De Estas Vamos Lanzar Por Lanzar Unas Unas Flechas Porque Vienen Muchísima Muchísima Gente Vale Excelente Torre Que lanza Nuestro Aliado Lanzan un rayo Chispitas Chispitas No puede hacer Absolutamente Nada Vamos 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 A ver Queras Vale Pero no podemos Tumbar La torre Pero bueno Si pudimos Destruir A la bruja No Vamos Ahí Destrúyalo No Pekka No 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 Lo puedo Creer Y ahí Vamos Con todo Amigos Bueno Desafortunadamente No pudimos Ganar Amigos No pudimos Ganar Con los Miembros Del client Hay que Mejorar En el Dos Contra Dos Vale Así Que Espero Que les Haya Gustado Este Video Amigos Toca Ahora Me toca Jugar Para Completar Las Diez Coronitas Necesitamos Las Diez Coronitas Pero Hoy Era Día De Dos Contra Dos Con Suscriptores Así Que Ya Saben Si Quieren Más Por Favor A Reventar El Like Si No Estás Suscrito Suscríbanse Para Más No Siendo Más Me Despido Y Nos Vemos Hasta La Próxima